Esto es un blog.com, estamos en Roma y dando un paseíto, pues nos hemos encontrado con otra, con otro lugar delicioso, ¿no? Esa es la, a ver, que lo diga bien, es la Piazza Borghese y tiene una especie de feria de anticuarios aquí en vez de la plaza. Os voy a enseñar la plazoleta porque, digo, venimos andando desde la plaza de Anagona y, bueno, venimos por ahí, por la vía del Clementino y esto es, bueno, pues una plaza en medio de unos edificios ahí bien puestos y aquí en medio, pues, es un poquito de anticuarios. Y como digo en muchos otros vídeos, esta es la delicia de Roma, ¿no? El encontrarte pequeñas esquinitas en todos lados, pues, con cosas tan potolas como esto, ¿no? Con, pues, bueno, láminas y, no sé, un anticuario, bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Láminas, libros, un lugar muy pijo para, de estas cosas que son totalmente innecesarias y que eso es lo que les hace tan, tan deliciosas, ¿no? Láminas, mapas, libros. Y ya veis, pues un lugar, ahí en el fondo está el nombre, Piazza Borghese. Y aquí tenéis una esquinita. Precioso, precioso, pues, pues ya digo, un lugar para perderse y para encontrar cosas de estas. Muy bonito. Porque en el mapa turístico, claro, esto ni aparece, o sea, estamos por aquí, a ver dónde estamos. Ahí pone Largo Borghese, Piazza, por aquí estamos, Largo Borghese. Así que, una delicia. Yo soy Eduardo, esto es un blog.com y seguimos disfrutando Roma todo lo que podemos, que es mucho. Hasta luego.